Una suma de factores contribuyeron a que los terremotos de 7.8 y 7.5 grados en el sur de Turquía y norte de Siria sean mortíferos y devastadores. Los sismólogos aseguran que esta zona convergen cuatro placas tectónicas, las de Anatolia, Arábiga, Euroasiática y Africana, masas de tierra que están en constante movimiento y chocan entre sí. Además, Turquía se localiza sobre dos importantes fallas, lo que lo hace un territorio altamente sísmico. Solo en el 2022 las autoridades registraron más de 22.000 sismos en el país. Otro factor apunta a la magnitud y aunque ambos sismos fueron fuertes, el de 7.8 grados es considerado el más poderoso en la escala oficial. Del mismo modo, los científicos coinciden en que los 18 kilómetros de profundidad que alcanzaron los terremotos fueron muy superficiales, lo que provocó masivos daños estructurales. No contar con un sistema de alarma sísmica como en México también le pasó factura al país, pues los sismos sorprendieron a los habitantes de madrugada mientras dormían. Se suma la lista de factores que provocaron la gran escala de letalidad y destrucción, las infraestructuras débiles en Turquía, especialmente en Siria.